¡Suscríbete! Se fue para el 5.361 De Luis Pereira de Maipú 2045 3.000 pesos para Luis vendió Juan Pablo Trabalino Bien, los 3.400 de la Quintina se fue para el 11.056 De Nélida Fernández de Guiraldes 1.440 3.400 pesos para Nélida vendió Vicente Báez Bien, el acumulado quedó vacante pasamos al tradicional de ese mil pesos que se fue para el 6.554. De Juan Alcácer de Bustinza, 6.000 pesos para Juan vendió Genaro Valori. Y por último los 3.200 pesos del premio Consuelo, se fue para el 8.753. De Juan Enrique, que ya creo que ganó alguna vez, Saavedra 1.410, para Juan 3.200 pesos vendió Samuel Jaime. Pero también tenemos los favorecidos en esta oportunidad, el sorteo de los cartones no favorecidos, que fueron 8 cajas navideñas. Una de ellas se fue para Horacio Lanzioni. Sí, la otra para Marisa Moyano. Bien, la otra fue para Susana Lavini. Sí, señor. Todos con dirección y teléfono, que era lo correcto. Melina Bautista, otra de las ganadoras. Muy bien, la otra se fue para María Eugenia Luján, con dirección y teléfono. Sí, señor. Norma Domisi, otra de las ganadoras. El otro se fue para María Victorino. Y la última para Beatriz Corcetti. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 15 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 45.000 pesos. Más de 60.000 pesos de premio en el especial de Reyes del jueves de la semana que viene del bingo solidario del Sport. Buen fin de año para todos y nos encontramos entonces el jueves que viene.